muy buenas tardes, buenas noches, después de pelearme chorros sin tras horas con el internet, vamos a ver, creo que hay más asunto de esto al parecer en la lista no aparece Lundaflores ¡A madre! Vamos a ver algunos videos, una vez creo que… La lista sigue creciendo, no son más los compañeros detenidos fueron golpeados severamente, está un compañero Juan Barrera Martínez que llegó inconsciente y no le prestaron ninguna atención en un servicio médico de primeros auxilios hasta hace rato La lista sigue creciendo, no son más los compañeros detenidos La lista sigue creciendo, no son más los compañeros detenidos La lista sigue creciendo, no son más los compañeros detenidos